Llegará el momento en que me dejen hablar en los medios de comunicación. Tendrán que dejarme, no en uno, en todos. Eso es una promesa. Lo lograré con la ayuda de Dios. Porque es profético que todos los enigmas, todos los misterios, se revelen. Para bien de la humanidad, porque la gente necesita saber verdades. Se le ha engañado siempre. En un mundo donde han gobernado demonios, Satanás a la cabeza, son ángeles rebeldes. Ángeles expulsados de los cielos a la tierra y aquí están siendo destruidos. Todos. Hasta el último. La liberación de la raza humana es lo que va en juego. Y el nombre de Dios, que se ha manchado constantemente. Porque estos demonios se han creado de todo. Han creado inmoralidad, han creado miles de religiones diferentes, sectas satánicas. Han creado divisiones, guerras mundiales, venenos, plagas, pandemias. Bueno, han creado el mal en la tierra. Y más ahora que se le acaba ya el tiempo, porque están siendo eliminados, pues más ira y más colar. Hay un texto en la Biblia que dice, en el libro de Relación, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1 al 12, que dice que hubo una guerra en los cielos y Miguel, Jesucristo, y sus ángeles lucharon contra Satanás, la serpiente original. Y dice que sus ángeles, echados de los cielos, perdieron la batalla a la tierra. Echaron a la tierra, dice. Y aquí, dice, hay de la tierra y el mar, porque hay bases demoníacas debajo de los mares y debajo de la tierra que están siendo destruidas todas. Centrales, demoníacas. Y ya diré por qué y por qué. Todo eso ya lo explicaré cuando llegue el momento de revelar uno tras otro con exactitud todos los misterios. Y dice, hay de la tierra y el mar, dice el texto, Revelación, capítulo 9, versículo 12, porque el diablo ha descendido, ustedes sabiendo que tiene un corto periodo de tiempo. O sea, su tiempo se le acaba. Y finito. Se acabó. Será desintegrado para siempre. Y ya diré cómo. Bueno, hay muchos misterios. Muchas veces sería, para mí, personalmente, sería fantástico. Pero no revelar para curiosos. Entiéndeme. Porque en internet hay mucha gente que está pendiente de mí. Mucha gente, pero a ver qué aprende para husmear y sacar el jugo. Ya lo han hecho varias veces. Lo cual, procuro dar pistas. Para que la gente pueda pensar. Cuando ya piense uno y diga, ah, ahora caigo. De las mentiras que se han contado y se han hecho hasta sagradas. Y hablando de sagrado. Hay muchas cosas que la Iglesia Católica ha sagrado. Hasta los asesinos más criminales del mundo. Los más diabólicos. La Inquisición. Se le llamaba la Santa Inquisición. Y cuántos millones de hombres, mujeres, niños y niñas, fueron quemados, vivos, torturados y robados todo lo que tenían. Santa. Increíble. Los genes más diabólicos del planeta. Bueno, voy a contar uno de los detalles que la gente, es por hablar de los muchos, que se me ocurre, digo, hay tantos. La Sábana de Turín. Bueno, hay varias Sábana de Turín. Bueno, la Sábana de Turín, no, para la Iglesia como todo. Para la Iglesia Católica, pues, piedras sagradas, lugares sagrados. Los dolmenos son sagrados. Todo, todo es sagrado. La idolatría es constante y, vamos, y de la idolatría han ganado mucho dinero, miles de millones. De hecho, las catedrales hoy son museos para sacar dinero a la gente. Mirando los muñecos, la estatua, la idolatría que tienen allí, que no ha valido para nada, sino para sacar dinero, como siempre. Por ejemplo, Jesucristo decía a los religiosos en Jerusalén, en el templo, que habían hecho hueva de ladrones, hijos de Satanás, pro de víboras. Fíjate que Jesucristo, cuando entraba en el templo y veía al clero aquel diabólico, lo llamaba hijos de Satanás, pro de víboras, hueva de ladrones. Cogía un látigo y al laticado. Fíjate que Jesucristo era el hombre más mazo de la tierra, más cariñoso. Las prostitutas, los que lo habían puesto, le invitaban a comer, porque era alegre. O sea, venga maestro, ven con nosotros, venga, por favor. Y había en armonía con la gente. Y para ellos, para los recleros, oh, las prostitutas, hueva de impuestos, los malditos, ¿sabes? Y eran los mejores. Jesucristo dijo, estos, hablaban de las prostitutas, que hablaban de impuestos, aquella gente que comían con su hueso, se le invitaban a comer con alegría. Estos están antes que vosotros en el reino de los cielos. O sea, sobrevivirán todos. Y no vosotros. Bueno, la sábana de turín. Bueno, es que esta sábana que ha estado cubierta, Jesucristo, cuando murió, tal. Ellos la mataron, el clero, mediante falsedad. Prefirieron poner a Barrabás un asesino satánico de mujeres, de niños y niñas, antes que a Jesucristo. Cuando Pilato le dijo, hay que poner un hombre libre, este hombre es inocente. Buscar al asesino peor de las cárceles, al marciabolgo. Y le ponemos ante el pueblo, porque había una fiesta de la Pascua, que era, el pueblo elija un preso, el que queráis, y le pongo libre. Y le dijeron, el clero, no, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Y todo, pues venga, a Barrabás. Y a Barrabás, un asesino satánico, de niños, mujeres, además hay escrito de que a Barrabás era un demonio. Antes que a Jesucristo. Así la van a pagar. Bueno, pues, la sábana de Turín. Sí, pues decían, en pocas palabras, el Cristo, esta sábana estuvo cubierta a Jesucristo, y entonces, milagrosamente, se reflejó el cuerpo de Jesucristo, moribundo, y tal. Pues siempre han presentado a Jesucristo muertos, en cajas, desangrados, tal. O sea, fíjense que el sadismo, al Hijo de Dios, estuvo dos días, que le mataron a ellos muertos, pero luego Dios lo destruyó, y ya está eternamente vivo para siempre, y ahora viene a destruir a sus asesinos, y a los malvados. Bueno, pues siempre en la iglesia, crucificado, desangrado, esquelético, o sea, le presentan con sadismo a Jesucristo muerto, siempre muerto, en las procesiones, cadavérico, desangrado, en una caja de muertos, o sea, siempre, siempre, les gozan con ver a Jesucristo cadáveres. Ellos quisieran verle así, pero ahora viene a ser Jesucristo de ellos cadáveres. Desaparecerán para siempre. Bueno, pues, la sábana de Turín, pues dicen eso, ¿no?, que era el cuerpo. Bueno, en principio, en principio, la gente no tiene mucha idea, y sacan dinero, ¿no?, y hay varias sábanas de Turín, ¿no? Dicen, no, esto de, se hicieron hace años, lo digo algunos datos, hay muchos, pero para cortar siempre el vídeo, de radiocarbonato, de la sábana de Turín, cogieron unos trozos de la sábana, hace algunos años, no sé cuántos, 10 o 12 años más, sacaron un trocito de sábana. O sea, no, y santa, no hay que tocarla, eso es maravilloso, avisándola, o sea, no hay un, son una idolatría, o algo, y decían que era la sábana de Turín. Pero el radiocarbonato, 14, 14, dijo que esta sábana, y es un análisis científico, no tiene más de 600 años. Ah, no, y ya, no, no, es que esto no, no, esto no tiene 600 años, no, no tiene más. Y ya, pues, en el grito nos dicen, no, ¿por qué el radiocarbonato, 14, ese aparato debe estar mal? Porque, nada, todo lo que han dicho es mentira, ¿no? Segundo, cuando se dan cuenta, claro, ya digo que la gente es ignorante, le han enseñado, y le han explotado a sus anchas, y le han enseñado lo que han querido, haciéndoles pagar a todos, sean unos católicos, desde que nacen, hasta muchos años después de muertos, más, funerales, para que no, Dios no lo queme mucho, si pagan. Entonces, segundo, por ejemplo, el revisto dice que el clero, que no, que se asegura que está muerto, y estaba con dos ladrones encima, como fue un ladrón más. Entonces, Pilate le manda al clero, que a ver, enseña, que se asegura que está muerto. Dice, bueno, venga, que vaya un soldado romano para asegurarse de que está cadáver, de que ha muerto, ya había muerto hace horas. Y entonces dice, había el costume de cortar con una espada las piernas, estaban colgados en un ladrón, boom, las piernas, desangrados, murió Jesucristo desangrado y asfixiado, porque no podía respirar con los otros dos. Le cortaban las piernas a las personas, para asegurar que está muerto, y ya se desangraban del todo y tal. Y cuando vio el soldado romano Jesucristo totalmente muerto, que llevaba horas muerto, y le dio, y le dice que le dio una lanzada para asegurarse, para cumplir lo que el Pilate le había dicho, Herodes y tal, y fuera. Pero no dice, no dice en dónde le dio la lanzada. Y siempre, si se dan cuenta, en las figuras, en los muñecos, eso que enseñó la iglesia, le pone en la parte derecha un boquete, como si fuera una lanzada. No dicen qué parte fue. Pero lo que sí dice es que cuando le dio la lanzada salió sangre y agua. ¿De dónde puede salir sangre y agua? ¿De qué parte del cuerpo? Del corazón, en la parte izquierda. Porque el corazón, cuando deja el corazón de palpitar, de ese movimiento constante, se acumula un montón de sangre y agua de los pulmones, allí. Entonces, al pegar la lanzada, esa sangre y ese agua salió, pues dice que salió sangre y agua. De la parte izquierda, no dice de la parte izquierda. Otro detalle interesante. Otro detalle es que siempre pinta, siempre pinta a Jesucristo, con el pelo muy largo, así como una mujer aquí y tal. Falso, también. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en la Biblia, a los cristianos, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y versículo 15, léanlo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, léanlo. Dice que está prohibido a los cristianos tener el cabello largo. ¿Por qué es deshonroso? Que las mujeres pueden tener cabello largo, que sirve como mantilla, como eso. Pero no al hombre, que es vergonzoso que tenga un hombre como una mujer cabello largo. Además, en la ley de Moisés, era prohibido tener un hombre que se vistiera como una mujer. Era pedreado. O sea, era inmoral. ¿Cómo iba a tener el maestro, de los maestros, el cabello largo? Hay unas pinturas que aparecieron hace años, unas pinturas romanas, no me acuerdo, que venía el Jesucristo con el cabello muy corto. O sea, llevan el cabello cortito. Además, hay un escrito que escribió un pretorio romano de estos al César, me parece. Entonces, dice que hay aquí en Udea, hay un señor que le llaman Jesús, el nazareno. Dice que hace milagros y tal. Dice que es un hombre más bien forzudo, alto, ojos grises, cabello corto. Dice que es un hombre que la gente le tiene, le quiere mucho, le respeta mucho, pero al clero, cuando le tiene miedo, es un hombre de carácter que no se ríe con idiota. O sea, más o menos dice eso. Entonces, hace la figura de cómo era Jesús, cabello corto. Otro detalle más de que el cabello largo es una burla, una mofa, que lo prohíbe la Biblia. Por ejemplo, lo que le dice la Iglesia es lo que la Biblia prohíbe. Siempre al contrario de lo que la Biblia dice. Otro detalle interesante, que la gente que da Dios no piensa. La Sama de Turín, el rostro, o sea, que dice, ah, mira, se ve el rostro del cuerpo Jesucristo y desangrado. Dice, la sangre, primero, primero, a Jesucristo, cuando antes de enterrarlo en una tumba de uno de sus discípulos, que era rico, dice, bueno, que le enterren mi tumba, que era virgen. Antes de un momento los ricos se hacían en una roca, hacían un boquete grande, picado todo, y le hacían, para que si se muriera la familia, la enterraban allí. Y enterraban con una piedra redonda para que no entrara en una tumba hermética de los ricos, ¿no? Los pobres enterraban en cualquier sitio. Y entonces, la supuesta sangre de Jesucristo en la Sama de Turín no es sangre, es energía. Se ha analizado, no es sangre. No saben lo que es, es una pintura enérgica. No es sangre. Y le voy a decir un detalle, un detalle interesante, que se puede analizar también. Cuando yo diga, se analiza. Un detalle interesante, ¿eh?, de la pintura esa de la Sama de Turín. Energía, dice. Miren los cuadros que no le dejarán, ni en broma, de Salvador Talí. Ojo, miren los cuadros. A partir de 1925, porque antes eran cuadros horribles, ¿no?, de los que el pintor no sabía pintar, los cuadros que parecía un niño pequeño. Pero a partir de 1925, miren todos los cuadros que hizo, que hicieron. No, él. Y verá que es la misma energía que la Sama de Turín. ¿Y sabe qué es esa energía? Demoníaca. Mírenlo. A que no le dejan, a que no le dejan analizar ni la Sama de Turín, ni los cuadros de Talí. Es fácil. Coger un cuadro, bueno, mirenlo en un efecto de radiación, que vean que no es pintura, ni óleo, ni gollas, ni ni acuarelas. Es energía. Por ese cuadro, Talí no pintó ni uno. A partir de 1925. Hasta estaba muriéndose Talí, ya con gotero, que no se podía mover, y pintaba, decía, por la noche. Conocerán la verdad, dijo Robito, y la verdad los libertará. El mundo va a conocer la verdad. Muchos no querrían conocerla, no querrían. No querrían verlo, no querrían verlo. Lo van a tener que ver antes del juicio final, que viene ya.